¿Por qué escogieron Aragua? ¿Por qué escogieron Aragua para este primer contacto con la Universidad Bicentenaria de Aragua? Bueno, entre todos, buenas tardes. De verdad que agarramos ese punto porque aquí a nivel nacional y regional la fundamentación de los peloteros tienen mucho talento. Y de verdad esa parte de Miami se requirió para que esa formación de talento aquí como tal tiene mucha energía, tiene mucho talento, tienen demasiadas proyecciones para seguir adelante a los requisitos que nosotros queremos llevar a los mayores. ¿Cómo son los pasos de selección de un muchacho para orientarlo hacia una academia de béisbol en Estados Unidos? De verdad nosotros los espacios que llevamos es llevarlo al terreno, darle la función básica como instructor de bateo, co-epicheo, instructor de infil, una preparación física como tal para que ellos cuando tengan una competencia estén competentes para ese evento. Pero hay también coaching, digamos seguimiento de estos muchachos cuando vienen aquí al campo y van viendo quiénes tienen cualidades, quiénes tienen aptitudes. Sí, sí, de verdad eso es a diario, eso es a diario que se va viendo la capacidad porque hay muchos peloteros que te rinden un plazo pequeño como otros te rinden un plazo ya determinado de una fecha. Y entonces como cual lleva un seguimiento a diario para cuál es su rendimiento como tal para seguir los pasos a llevarlo a Miami. ¿Y en Miami dónde está ubicada la academia? En Florida. ¿Cuántos alumnos tienen en estos momentos? Bueno, allá tenía un alrededor ahorita de como de 60 alumnos aproximadamente allá. ¿Venezolanos cuántos? Venezolanos hay ahorita como un alrededor de 12 venezolanos porque también entran panameños, también se está haciendo una conexión con México y de otros distintos países. Sí, porque también República Dominicana y todos los estados del Caribe tienen interés en formar cuadros para el béisbol futuro, ¿no? Profesional. Sí, 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 también dominicanos también hay ahí en ese fundamento porque lo cual que ahí se hace un evento, ellos se preparan después de aquí que se vaya, se preparan seis semanas, de lo cual de esa semana ya están adaptados al clima, al tiempo climático, climaticado de allá. Y entonces ahí se fundamenta ya de una vez presentarlo con los jefes de las organizaciones. ¿El tema del idioma? ¿Hay cursos especiales para entrar ya al inglés directamente? Bueno, de verdad que aquí ya se está buscando la manera ya que este aquí de una vez en la universidad que ya vaya fundamentado ya con esos pasos de inglés, que se le haga un poquito más fácil allá. En cuanto a la visa, en la Embajada Americana hay un tratamiento especial para estos jóvenes seleccionados, para estos campos o para estos equipos. Sí, sí, porque de la visa ya ellos tenemos ya el comunicado de ya ellos y ellos andinamente se les va sacando la visa y tienen su tratado en poco tiempo. Ahora, no solamente están en Aragua, piensan expandirse por todo el país, recoger muchachos que tengan aptitudes o padres que tengan interés en mandar a esta academia. Sí, sí, de verdad ya nos estamos recogiendo a nivel regional en Charayave, vamos a llevar 15 metros, a nivel nacional nos vamos a inculcar porque tenemos unos videos, de los cuales nos estamos formando en conexión con muchas academias. ¿Cómo van seleccionando las posiciones que un jugador de baseball va a desarrollar? Porque es distinto las cualidades de un pitcher a un catcher o a un infil o a un outfield, ¿no? Sí, sí, de verdad, por eso es que cada uno tiene un instructor, porque ese instructor diariamente lleva una selección de movimientos, de pasos de la seguir, donde cuál es el infil, tiene su movimiento como un instructor de infil, de su bateo y el picheo también tiene sus distintas mecánicas para seguir el paso a su selección por cada herramienta que lleva el muchacho. Los venezolanos de todas maneras profesionalmente han llegado también a grandes ligas, muchos por vía muy personal, muy particular, muy circunstancial. O sea, no había una academia que dirigiera los pasos para irse a las grandes ligas, por ejemplo, o a las ligas menores o a los grandes equipos de Estados Unidos. No, de verdad que este paso yo me alegro de bastante con este convenio con la UBA, porque ya inmediatamente ellos van a tener una conexión completa directa allá a la Academia de Beijing para formar esa organización. De hecho, ahí se forman y han estado trabajando a Droga Cabrera, a Abiel García. ¿En la misma academia? En la misma academia. ¿A Cabrera ha estado ahí colaborando con ellos? Sí, sí, iba a estar Ibai García, Gregor Blanco. O sea, figuras nacionales que ya están a nivel profesional. Sí, si están ahí entrenando en su tiempo libre, ellos van ahí en su... ¿Cómo hacen para compartir el estudio eminentemente deportivo con la vía académica, seguir sus estudios tradicionales? Bueno, eso ahorita de verdad que como se está haciendo esa formación aquí, se va a requerir de que ellos, nosotros agarran su práctica y después de su práctica busquemos una parte de que después de su trabajo de Ignacio vaya a su estudio como tal. Entonces pueden hacer contacto con la Universidad Bicentenaria de Aragua, los que quieran, los padres o los jóvenes que quieran interesarse en... O que tengan cualidades para ir a una academia especial en Estados Unidos al tema del béisbol. Sí, sí, nosotros estamos aceptando ya un talento de 12 años, de 12 años adelante que todavía un muchacho con 19 años tiene la posibilidad de que sea más que todo un piche de viajar a... De hecho, van 8 muchachos, van piche y va uno de 19 años que se va a presentar ya en Estados Unidos y pese ya a Dominicana. Bueno, todo esto es interesante, le damos las gracias precisamente a Johnny Álvarez, representante de esta Academia Beginning de los Estados Unidos, de Miami. Y todo esto es internacional, lo que es la educación, la formación y si algo es muy académico es el deporte, precisamente los grandes equipos de Francia o por ejemplo de España, tienen academias para que de otros países vayan a formarse en el campo del fútbol. En este caso, pues es más cerca de Estados Unidos para el béisbol y nos consta por ejemplo como los suizos, los alemanes que tienen equipos de béisbol también para competencias mundiales, reclutan muchas veces muchachos latinoamericanos, entre ellos venezolanos, para ir a formar parte de sus equipos, le dan sus facilidades, sus visas y les ayudan a sus estudios. Incluso la nacionalidad, forman parte como muchos equipos de otras disciplinas y al fin y al cabo el deporte es lo que más une a los pueblos, siempre lo hemos dicho. Y este tipo de iniciativas las aupamos y las apoyamos porque es abrir fronteras para muchos valores de nuestros nacionales, sobre todo en el béisbol, que se quedan muchas veces en los campos nacionales sin tener oportunidad de ir a lo internacional, pero hay que abrir camino. Y la Universidad Bicentenario los felicitamos por abrir esta oportunidad. Nosotros cerramos nuestro recorrido por los escenarios internacionales de esta semana. Les damos las gracias por hoy. Mañana, como siempre, estaremos con otros temas vinculados a la política internacional, al desarrollo internacional y particularmente dentro del criterio de que siempre el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras no se ayuda a comprender lo complejo de la realidad internacional. Ya regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias!